Bueno, bueno gente, aquí estamos. Third Years of WrestleMania, The New Generation. Aquí estamos, completado el 5 de 7, es decir que está en la parte 6. Nos quedamos en el segundo combate de WrestleMania 12. Shawn Michaels contra Bret The Hitman Hart el 31 de marzo de 1996 en Anegin por el WWE Championship en un Iron Man Match de 60 minutos. Condiciones del combate, obtener mayor número de puntos dentro del tiempo disponible y objetivos históricos. El primero completa el momentazo de WrestleMania, el segundo y el tercero ocultos. El cuarto llega a la muerte súbita con un resultado de 0 a 0 y el quinto objetivo oculto. Así que vamos, escuchen a la enfermería de audiencia. Un momento, esos son 30 metros sobre el suelo. ¿Quién creo que es? Shawn Michaels, The Heartbreak Kick, Shawn Michaels. Mira eso, increíble, menú de paseo. Shawn Michaels, damas y caballeros. Y mira, ha aterrizado justo en medio de su peña. Podría haber aterrizado en cualquier sitio con todo este público, pero ha aterrizado con su gente. Shawn Michaels, aquí viene. Este duelo es el Iron Man Match especial por el WWE Championship. A punto de aparecer por la pasarela el aspirante desde San Antonio, Texas, con un peso de 103 kilos. The Heartbreak Kick, Shawn Michaels. Prepárense, damas y caballeros para la acción entre los mayores atletas con pantalón ajustado. Y su rival, su oponente, desde Calgary, Alvera, Canadá, con un peso de 106 kilos. The WWE Champion, Bret Hitman Hart. The Hitman, Bret Hart. Que gran ovación, ambos atletas midiéndose mutuamente. WrestleMania 12, WWE Championship. Aquí su... El Iron Man Match, puntos. Obtienen puntos ahora al hacer pinfall, sumisión, descalificación o countdown. Pero... Aquí... ¡No! ¡Ah, vale! Que soy Shawn Michaels. Que creía que era Bret Hart. Vale, ahora sí empezamos. Empezamos bien, ¿no? Bueno, objetivos históricos. Completa el momentazo de WrestleMania. Segundo y tercero oculto. Y el cuarto llega la muerte subida con un resultado de 0 a 0. Vale, pues de momento seguimos 0 a 0. A ver, un combate real de Iron Man Match. Como este del WrestleMania 12. Duraría 60 minutos. Pero en la realidad, aquí en el videojuego. No sé, te dura 5 minutos, creo que es algo así. Aquí está un Michaels. No, se agacha. Vale. Pues me meto al ring. Vamos a ocultar esto. Bien. Uno, dos. Dos puñetazos. Y bien. Atención, Michaels. Bien la plancha cruzada. Y bien otra vez. A ver si puede llegar la tercera. Vamos. Sí, ahí está. No. Qué mal. Ahora sí. Ahí, al esquinero. Bret de Hitman Hart. Arriba. Vamos. Ahí, puñetazo. Atención. Son Michaels, Bret Hart en la esquina. Y suplech. Y ya ha pasado el daño del rival. De ileso al leve. No. Momentazo de WrestleMania. Bien. Ya se ha cumplido el momento. Acerra es el menia. Y bien el movimiento por parte de Bret Hart. Bueno, segundo y tercer objetivo siguen ocultos. Atención, movimiento personal. Si no recuerdo mal, el movimiento personal era así. Bien, era así volando. Vamos. Vale. Un air sweep a Bret Hart con daños moderados contra las cuerdas. De momento sigue leve. Vamos ahí. Switch Music. Rompequijada musical. Bien. Y bien. Vale. Como decía, hace un air sweep a Bret Hart con daños moderados. Pero de momento sigue el leve. Vale. Ahora sí, moderado. Y era contra las cuerdas. Sí, contra las cuerdas. Vamos. Momentazo de WrestleMania. Aquí llega el Switch Music. Pues no. Bret Hart esquiva la patada y se deja caer fuera del ring. Una maniobra inteligente, JR. Eso hay que reconocérselo. Un momento. Michaels va para arriba. ¡Uh! Bien. La plancha. Mira eso. Son Michaels va por Bret Hart. Bien. La plancha por son Michaels. Y... Vale. Pues vamos bien. Bien. Por parte de son Michaels. Bueno, supuestamente en el videojuego ya han pasado unos 20 minutos. Pero en realidad han pasado unos 5 minutos. No, qué mal. ¿Qué he hecho? No. A ver. No. Reacciona Hart. Bien la inversión. Vamos ahí. Bien. Bien, son Michaels. Bien. Otra vez. Vamos con la tercera. Vamos. Michaels y dos puñetazos. Atención. Puedo venir el movimiento personal, ese codazo. Bien. Vamos. Switching Music. Atención. Ahí preparando el rompequejadas musical. Atención a son Michaels. The Heartbreak Kid. Bien. Vale. Ya está en daños críticos. Y el siguiente objetivo es contra el poste. Vale. Vamos. Vamos. Ahí está. Momentazo a WrestleMania. Michaels se acerca. No, 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 no. Mira eso. Le ha hecho un back body drop a HBK. The Hitman lanza a Michaels contra el suelo. Las tornas han cambiado en este momento, JR. Bueno. Pues en lo que en el vídeo han pasado unos dos minutos. Desde la última vez que lo comenté. En el videojuego han pasado unos diez minutos más o menos. Bien. 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 La plancha por parte de Shawn Michaels. Y ahora ya han pasado siete minutos supuestamente. Bueno. Vamos. Llega la muerte súbita con un resultado cero a cero. Y el quinto sigue estando oculto. Vamos, Michaels. Atención. Bien. Bien. Y otra vez los puñetazos. Bien. Vamos. Bien, Michaels con el agarre. No. Reacción a hard. Y la cara. La cabeza de Michaels contra la luna. Gente. Aquí seguimos. WrestleMania 12. Bien. Vamos. Movimiento personal otra vez. Sí. Bien. Y vamos con el Switching Music. Ahí está. Switching Music. Aquí se ve muy bien. Vamos. Vamos. Herbert Kid. Atención. Switching Music. Rompequijadas musical. Llega la muerte súbita con un resultado cero a cero. Y el quinto sigue estando oculto. A ver cuando llega la muerte súbita. Que se está tardando mucho. Según esto quedarían quince minutos. Ahí está Michaels. Bien. Le mando a la esquina. No. A ver. Ahora sí. Lazo al cuello. Michaels sube. Atención a Michaels. Bien. Atención al Air Sweep. Contra la esquina. No. Me ha esquivado el lazo al cuello. Pero bien. El puñetazo. Y vamos ahí Michaels. No. No. Qué mal. A ver. Levanta. Levanta. Vamos. Bien. Movimiento personal. No, no, no. Vamos a ejecutarlo otra vez. Vamos a causarle mucho daño. Así será más fácil todo. Otra vez. El tercer. Switching Music. Si no me equivoco. Es el tercero. Ahí viene Michaels. Atención, atención. Y vamos con la patada. El quinto sigue oculto. Llega la muerte súbita con un resultado de 0 a 0. Pero a ver cuándo se llega la muerte súbita. Está tardando mucho. Vamos. No. Según esto quedan 10 minutos todavía. No. No. Al otro lado, ¿no? Ahora sí. Vamos. Bien. No. No. No, qué mal. Vamos, Michaels. Tú puedes. A ver el agarre. A ver quién puede con quién. Va a ser Bret Hart. Bien la inversión. Bien el rodazo por parte de Michaels. No. No, qué mal. A ver. Ahí. No. Atención. Ahora sí. Un movimiento personal otra vez. Vamos ahí. Bien. Y otra vez el remate. Atención. Cuarto. Switching Music. No. Me lo he esquivado. Pero. Bueno. Ahí el suplege por parte de Hitman. Y el leg drop. Y el 0 Michaels con el comeback. Esto no es momentazo. WrestleMania es un comeback. Sillita eléctrica. Y body slam. Y vamos. Remate. Son 48 segundos. Atención. Switching Music. El quinto. A ver si se puede. Bueno, no. En realidad sería el cuarto. Esto porque el anterior lo esquivó. No. Y reacciona. No, no, no. Qué mal. Atención. Brett de Hitman Hart. Suplege. 25 segundos. Es más o menos. 26. Ahora 24. Atención a Brett Hart. El agarre. Bien. Son Michaels. Bien. Bien la plancha. Atención. Brett Hart apenas se tiene en pie. Vaya. Atención. Shop Shooter. The Kidman lo tiene. Lo tiene. Increíble. Lo tiene. JR lo ha conseguido. Tiene que rendirse y se acabó. Brett Hart sigue siendo el WWE Champion. Debe tenerla al lumbar esa huyendo de dolor. Michael se está tratando de aguantar. Se ha rendido. Se ha rendido. No, no, no. Aún no. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se rinde. Brett Hart ha ganado. Me da que no. No, no creo que Michael se haya rendido. Eso no importa. Brett Hart conserva el título. Se ha aguantado los 60 minutos. Hasta yo tengo que reconocer el mérito. Menudo esfuerzo. Menudo combate. Bueno, aquí está el segundo momentazo de WrestleMania. En realidad que no se ha acabado. Porque ahora continúa. Ahí. Brett Hart con el cinturón. Se empieza a marchar. Damas y caballeros. Atención, por favor. El límite de 60 minutos ya ha pasado. Sin embargo, se ha decidido que este combate continúe. Según las reglas de muerte súbita, tiene que haber un vencedor. Bueno, pues aquí estamos. No, a ver. El quinto objetivo histórico es ejecutar dos remates sobre Brett Hart durante la prórroga. Es decir, este tiempo que estamos teniendo ahora, desde que se ha reinicido el combate. La inversión. La inversión. Atención a su Michaels. Bien. Vamos a levantarle. Vamos con el comeback. Ahí está el comeback. Atención. Le levanta. Sillita eléctrica. Y... Body Slam. Vuelo a Michaels. Vuelo a Michaels. Y... Switching Music. Y ahora... Atención. Viene el otro. El segundo es Switching Music. Atención a Michaels. Son Michaels. Y... Ahí está. Vamos. Cuenta... No, Robriak, no. Vamos con la cuenta. Uno, dos... Tres, 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 tres. Bueno, otra victoria más. Un capítulo más. Todos los objetivos cumplidos. Y los desbloqueables. Son Michaels HBK. Del atuendo de Rush Almania 12. Y Brett de Heeman Hart. Con el atuendo de Rush Almania 12. También gracias por ver el vídeo. Like favoritos. Si queréis. También si queréis. Comentar y compartir. Que ayuda siempre a que el canal siga creciendo. Adiós y gracias por ver.